Que no seas para mi Que me vas a olvidar Está bien, me lo aguanto Que no puedas soñar Con tu amor, con tu luz Es muy bien que me toca Voy a aguantarme así Sin decirte un adiós Sin decirte hasta cuándo Pueda verte otra vez A explicarte por qué Preferí la derrota Imposible seguir esta lucha Por ti es ahogarse los años Tengo que destruir el reino Que inventé para amarte mi diosa Un camino se cierra en mis manos Se cansa también de buscar la salida Lo mejor pasa siempre Si abajo con todas las fuerzas A lo único deseo Lo que duele mejor Pa' los dos Que te diga un adiós Que por fin me descuida Tu destino conmigo no sirve Busca algo más puro Que sea transparente Llamaré hasta que mueran los cielos Tú no Y vendrá a visitarte Mi espíritu a darte un besito Yo te quiero Con mi vida yo no puedo Transportarte hasta mi cielo Pa' vivir un amor bonito Yo te quiero Con mi vida yo no puedo Transportarte hasta mi cielo Pa' vivir un amor bonito Eso José Lema Un jefe de seguridad Aquí En el Carmen de Bolívar Eso Que vive el Carmen de Bolívar Muchas gracias por aceptarme otra vez aquí Que no seas para mí Nada se puede hacer Esa ley no perdona Tengo que comprender Que el rival a vencer Es la santa escritura El amor se cruzó Pero se equivocó No era yo a esa persona Que te iba a hacer feliz Pero quise vivir contigo a esa locura Aquel viejo reloj otra vez Se atrasó y acabó con la historia De un noble corazón Que un océano encontró Repleto de ternura Hoy le pido perdón a tus padres Por lo que aguantaron Con tantos problemas Solo quise adorarte Mi reina Sin tiempo Sin nada Sin ley Ni esperanza Ojalá Tú puedas olvidarme Y buscar en tu mundo Un hombre que te quiera Pido a Dios Que me arranque a pedazos Este amor que no quiere salir de mi alma Te amaré hasta que mueran los cielos más allá del cielo Y vendrá a visitarte mi espíritu a darte un besito Yo te quiero Con mi vida yo no puedo Pa' vivir un amor bonito Yo te quiero con mi vida Y yo no puedo Transportarte hasta mi cielo Pa' vivir un amor bonito Con mi vida